Gustavo Petro y su hijo, y después hablamos de... bueno, ¿cuánto tiempo nos queda, José, por favor? Seis minutitos. Vamos a hablar entonces de Colombia, porque lo que se está viendo en Colombia, ni aquí en Perú con Pedro Castillo, porque ustedes recordarán que Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por ejemplo, quien es, claro, su, digamos, ¿no?, hija, sobrina, porque en verdad es la hermana, perdón, cuñada, ¿no?, hija cuñada, porque es la hermana de su esposa, Lilia Paredes, a nadie, pues, se le habría ocurrido que Jennifer Paredes iba a echar a Pedro Castillo. Bueno, eso al parecer es lo que está ocurriendo en Colombia. ¿De qué se trata? Gustavo Petro tiene un hijo, Nicolás Petro Duarte, ¿ok? Él es diputado también, por la zona del Atlántico, ¿ok?, diputado colombiano. Bueno, Nicolás Petro estuvo liderando, junto a su padre, la campaña electoral de Gustavo Petro en Colombia. Hace algún tiempo había salido este ex embajador de Colombia en Venezuela, que había trabajado de la mano con Gustavo y Nicolás Petro en la campaña, a decir que efectivamente él sabía mucho, que por qué no lo estaban tratando bien, que él quería un cargo más importante, no quería estar en Venezuela, Benedetti. Y comenzó a soltar algunos temas a la revista Semana, que es muy crítica del gobierno de Gustavo Petro. Luego apareció la ex esposa del señor Nicolás Petro. Un poco dolida también, parece que Nicolás Petro no la había dejado, se había ido con otra persona, pero bueno, finalmente las razones no importan. Lo importante era lo que contó. Y lo que contó fue que ella había visto, y es más, lo había conversado, los dineros ilegales que habían entrado a la campaña y que Nicolás Petro se había guardado. Y con eso había comprado casas de lujo, autos de lujo, ropa de marca, etcétera, etcétera. Cuando eso recién salió, igualito que Perú, fueron por el mensajero. El mensajero, ¿quién había sido? La revista Semana y la periodista Vicky Dávila. Le cayó de todo, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto hace dos días es que efectivamente la ex esposa de Aysuris Vázquez se habría acercado a la Fiscalía, habría declarado, y eso habría generado que se ordene detención contra Nicolás Petro, el hijo, y contra la propia Aysuris Vázquez. El día martes, cuando estaban en la audiencia tras la detención de Nicolás Petro, Nicolás Petro dijo al mediodía, me declaro inocente. Cuando se fueron al almuerzo para luego continuar con la audiencia, Nicolás Petro cambió totalmente el tono y dijo, voy a colaborar con la justicia. Y lo que ha colaborado con la justicia, y lo más fuerte, es que ha dicho que sí, efectivamente. Entraron dineros calientes, así se le llama en Colombia a los dineros ilegales, entraron los dineros calientes a la campaña de Gustavo Petro, entraron, vi a mi persona, yo el hijo, y no solamente dijo eso, sino que dijo que Gustavo Petro había estado al tanto de todo ello, que Gustavo Petro había estado al tanto y conocía de los dineros calientes en su campaña. Gustavo Petro salió en Twitter a negarlo rotundamente, pero la realidad es que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pidió entrar a la Fiscalía y conversar con su hijo. Gustavo Petro estaba en su derecho, entiendo. El hijo, Nicolás Petro, se negó a recibir al padre, porque parece que Nicolás Petro está dispuesto, porque así lo dijo en la audiencia, por el futuro hijo que viene, parece que Nicolás Petro recién va a ser padre ahora, por el futuro hijo que viene, voy a colaborar con la justicia colombiana. Y su novia actual, la futura madre de su hijo, también mandó un críptico mensaje en redes sociales diciendo que efectivamente muy bien, Nicolás, que quieras colaborar con la justicia para que seas un buen padre en clara alusión al señor Gustavo Petro, que desde el punto de vista de la nueva novia no lo sería. Es decir, una novela colombiana, café con aroma de mujer o en todo caso café con aroma de dineros calientes en la campaña de Gustavo Petro. Obviamente, los que apoyan a Gustavo Petro dicen lo mismo que decían acá de Pedro Castillo cuando se fue revelando justamente las investigaciones. ¿Qué impacto podría tener en la situación del presidente de Colombia? Creo que es muy pronto todavía para saberlo. Pero lo que queda claro es que Nicolás Petro está dispuesto a contarlo todo, incluso si tiene que contar la verdad, perjudicando a su padre, quien hasta ahora, por lo menos, repito, la pepa más importante de lo que va en el caso de Nicolás Petro es que admite que entraron dineros ilícitos y que el padre Gustavo Petro conocía del ingreso de estos dineros. ¿Qué puede pasar en Colombia? Vamos a estar atentos. Quizá el día domingo podamos conversar con algún colega, alguna colega colombiana para que nos cuente más detalles. Pero se pone picante la situación en Colombia. Y así es pues Petro, ¿no? Tanto ver, como se dice, el ojo en la paja ajena y miren ahora lo que sucede con él en Colombia. ¿Llegó al final o tengo tiempo para hablar de José Domingo? Un minutito para hablar de José Domingo Pérez. Mejor le doy pase a mi amigo Coqui González. Y de vuelta, si nos queda más tiempo, puedo profundizar en el caso del fiscal José Domingo Pérez, quien le han abierto una nueva investigación. Vamos con los deportes entonces, Coqui González.